Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando estás aquí Escríbeme una carta de amor que me ayude a seguir cuando estás aquí No quiero ni siquiera saber qué podría pasar si tú vuelves a amar No eres el amor de mi vida, no eres el amor de mi vida Que me ayude a seguir cuando estás aquí Escríbeme una carta de amor que me ayude a seguir cuando estás aquí Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir No eres el amor de mi vida, no eres el amor de mi vida, no eres el amor de mi vida Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a seguir cuando estás aquí Gracias por conectarse Un saludo a todos mis amigos que nos están viendo Por mi página oficial ¡Arriba las mamíos! ¡Feliz cumpleaños, Luciana! 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 Y las mujeres solteras sufrí Y los hombres solteros no besan Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando estás aquí Aquí, escríbeme, aquí veo una carta diciendo que me muero por ti, aquí veo una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, cuando no estás a mí. Aquí, escríbeme, aquí veo una carta de amor que me ayude a seguir, cuando no estás a mí.